¡Largaron la sexta carrera! Trata de hacer la delantera por dentro, el 4 Kelpys, 3 cuartos cuerpo lo sigue por fuera, el 6 Astro Real, a 3 cuartos de cuerpo abierto viene corriendo el 9, Paso Exótico, a 3 cuartos de cuerpo corre el número 8, Noah, al Pescuezo viene corriendo por fuera el competidor número 7, Linda Kip, a medio cuerpo abierta el 10, Danza Maestra, la cabeza corre el número 11, Jimmy Royal en los últimos 700 metros, el 4 Kelpys la cabeza de ventaja, lo sigue el número 6, Astro Real, a 3 cuartos de cuerpo el 9, Paso Exótico, a 1 cuerpo y cuarto por fuera corre el número 11, Jimmy Royal, a 2 cuerpos y medio el número 5, Doble S, a medio cuerpo por fuera está ubicado el 1, Marcelito Viejo, a la cabeza el 8, Noah, comienzan a volcar el codo, los de la sexta, ya están en la recta final, por dentro del 4 Kelpys, por fuera el 9, Paso Exótico, en el medio corre el 6, Astro Real, por fuera el 11, Jimmy Royal, adentro viene corriendo el 5, Doble S, por fuera corre el número 8, Noah en los últimos 150 metros, adelante el 9, Paso Exótico, el Pescuezo en su busca por fuera, Jimmy Royal en los últimos 40 metros, el 9, Paso Exótico gana la sexta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!